Hablado con dos miembros del Congreso de la República, conviene tomar un poco de distancia crítica y consultar la opinión profesional de un abogado, en este caso penalista, para que nos diga qué situación enfrente el primer ministro Alberto Taro, la que el día de ayer tuvo que acudir a la Fiscalía para contestar preguntas en torno a la indagación que se ha planteado, investigación, por delitos graves cometidos en el ejercicio de su autoridad, que se han traducido, según la denuncia, en la muerte de numerosos ciudadanos. Explíquenos cuál es la situación exacta que tiene el primer ministro y cuál es el procedimiento y cuánto puede durar al que viene siendo sometido. Buenos días, don Fernando. Buenos días, señor Luis Lamaspucho. Como tú mismo lo acabas de mencionar, se trata de una pesquisa, una indagación, una investigación preliminar. No es propiamente una investigación que sí exige ciertas formalidades en cuanto a la forma y el fondo. Esta indagación se apertura a raíz de que un ciudadano o un funcionario o un congresista formaliza una denuncia en la mesa de parte de la Fiscalía. De acuerdo a las atribuciones de la Fiscalía, tiene que darle curso a la denuncia que se ha presentado y cuando se formaliza una pesquisa hay que poner el nombre de la persona que va a ser objeto de la pesquisa, hay que poner el delito que va a ser objeto de la pesquisa y hay que cumplir con ciertas formalidades. Esto de ninguna manera significa que esa pesquisa ni siquiera tenga que convertirse en una investigación preparatoria y menos, por supuesto, en el caso que se formalizara la investigación preparatoria, tendría que acabar en una acusación, en el control de una acusación para recién dar inicio al juicio, que es lo que va a definir si efectivamente los hechos configuran o no configuran dentro del delito que motivaron esa denuncia. Doctora, en el momento en el que estamos viviendo, cuando la Cancillería prácticamente a diario publica, rechaza comentarios dichos de otros presidentes que hablan de un país que lucha por defender su democracia, en fin, y que critican al gobierno actual, al gobierno de la señora Dina Boluarte, quien también está comprendida en esta denuncia que lleva adelante la investigación la Fiscalía, escuchan que la Fiscal abre o inicia una investigación por genocidio, ¿no? Quisiera que nos explique por qué genocidio cuando pareciera un poco exagerado, es decir, desproporcionado. Hay muertes que investigar, cada una tiene que ser esclarecida, pero no parecería encajar con la figura legal del genocidio. Entonces, es decir, la fiscal recibe la denuncia como tal y no puede calificar o contextualizar o entender cuál es el margen de maniobra que tiene la Fiscalía. Mira, la calificación solamente en esa parte, que es una pesquisa, que no es una investigación, solamente tiene que cumplir con aspectos formales. Identificar a la persona que está presentando la denuncia, especificar el delito por el cual se está formalizando esa denuncia o esa pesquisa, la domicilio y otros aspectos meramente formales, porque esa es una obligación del Ministerio Público indagar cualquier noticia, cualquier denuncia que se presente en la mesa de partes y hay que darle el trámite, porque si no se le da el trámite y pueden incurrir en responsabilidad funcional, los funcionarios que no le dan trámite a la denuncia. Ese es un primer aspecto. El segundo aspecto que creo que es importante es que en el contexto que analizamos, estamos acá enfrentando una estrategia política, geopolítica, que tiene diferentes escenarios. Uno, el aspecto meramente jurídico-legal. El segundo, el aspecto, digamos, propiamente geopolítico. Y el tercero, la anuencia y la coordinación dentro de determinados países o gobiernos para darle fortaleza a esta estrategia que tiene un brazo legal. En esa línea de análisis, una denuncia, bajo estas características, con las limitaciones que acabo de señalar, evidentemente, que cuando es puesta en conocimiento de los medios de comunicación, el titular es impactante. Porque uno se pregunta, ¿cómo es posible que en el Perú estén denunciando a la Presidenta de la República ni más ni menos que por el delito de genocidio? Porque cuando uno escucha la palabra genocidio, realmente se queda estremecido. Lo primero que viene a la mente de quien escucha esa denominación es una Presidenta o un funcionario que están exterminando de manera sistemática y masiva a grupos raciales de manera totalmente indiscriminada, sin ningún tipo de justificación. Pero eso es el impacto psicosocial de la noticia. En cuanto a la indagación y la investigación, el análisis es totalmente distinto, diferente. Porque cualquier persona puede ser objeto de una denuncia. Incluso quien presenta una denuncia y después se demuestra que era una denuncia forzada, excesiva, también asume una responsabilidad penal, que es un delito respecto a una denuncia falsa que ha sido formalizada. No ha pasado nunca nada. Hemos visto muchísimas denuncias, en algunos casos más de mil personas, y no hemos visto que haya... En nuestro medio, la denuncia falsa pasa a un segundo lugar frente a la connotación que tienen los hechos que se suscitan todos los días y todos vemos que además los procesos para que se resuelvan pasan cinco o seis años. Imaginemos lo que pueden estar pensando los peruanos dentro de cinco años respecto a una denuncia que se archivó en última instancia, ya no tiene, digamos, interés político y noticioso y pasa a un segundo plano y así sucede todos los días. Exactamente lo que ha pasado con el caso Bagua, que tuvo lugar hace 14 años y respecto al cual hay todavía investigaciones en curso hace 14 años. Ahora bien, de una manera u otra, el primer ministro acudió ayer a la Fiscalía y a la salida dijo que él esperaba que la Fiscalía demuestre la misma celeridad en las investigaciones sobre los responsables de las violencias en las protestas. Lo que pasa es que no hay capturados que sean responsables. ¿Cómo pide él rapidez si no tenemos a ningún responsable capturado? Bueno, ese es un tema ya que compete exclusivamente a la Fiscalía y a la Policía. En términos de su capacidad... Y al gobierno que dé los recursos y que sepa cómo se orienta esto. Hay un ministerio en el interior. Lo que pasa es que la detención en esas condiciones no es igual a cualquier delito común y corriente. Se trata de confrontar una masa agresiva de personas. Sí, pero no la gente que está adentro solamente, señor Lamaspucho. El señor Otaro ha dicho ayer que ha sido objeto de amenazas contra su vida, formuladas por el narcotráfico. Lo que pasa es que... Acá hay muchos intereses criminales en juego. ¿Por qué una denuncia de esa gravedad no da curso a una investigación contundente? Porque si lo está amenazando el narcotráfico es que de alguna manera el narcotráfico tiene que ver con muchas más cosas de las que parece, de la misma manera como otras economías criminales. Y no hay detenidos relevantes por narcotráfico desde hace mucho tiempo. Lo que pasa es que la indagación es la reunión de la mayor cantidad de información posible para que la fiscalía pueda tomar una decisión. Si efectivamente esa denuncia que ha ingresado por la mesa de partes tiene o no tiene asidero fáctico y legal para poder formalizar la investigación preparatoria, porque en el marco, en la disposición que se formaliza la investigación preparatoria, hay que cumplir con ciertas formalidades. Hay que hacer un análisis de tipicidad, hay que identificar a las personas, hay que identificar los hechos, surgen la necesidad de realizar una serie de diligencias. Ese es el segundo gran paso. Pero acá hay varios aspectos que hay que tratar. Una cosa es la detención de las personas, otra cosa es el estado de flagrancia, otra cosa es la investigación que realiza la policía, otra cosa es la actuación del Ministerio Público, y una serie de componentes que en todo caso quien tendría que responder por qué no hay detenidos es la Fiscalía de la Nación o la policía, en el entendido que no habría casos de flagrancia. Hemos visto que detuvieron personas en la Ciudad Universitaria de San Marcos y después tuvieron que ser liberadas. Sí, yo quería preguntarle, doctor, ¿cuáles son las dificultades que usted encuentra en este momento, tiene el gobierno? Se habla mucho, se insiste en que detrás de estas movilizaciones hay los intereses de la minería ilegal, el contrabando, la trata de personas. ¿Por qué es tan difícil denunciarlos, como decía Fernando, al margen de la detención? Es decir, ¿cuáles son para usted las dificultades legales que tiene hoy el gobierno para enfrentar a quienes evidentemente estarían cometiendo estos delitos y propiciando o estarían detrás de las protestas y movilizaciones, tomas de vías, etcétera, todo lo que estamos viendo en los últimos días? Los actos de protesta tienen una morfología totalmente, digamos, con falta de ubicación de los hechos. Es una situación en la que acuden una serie de personajes, circunstancias, intereses que van desde el narcotráfico a la minería ilegal, la trata de blanca, la corrupción, el terrorismo, el tráfico de armas, una serie de personajes que tienen intereses y capitalizan una circunstancia de contenido político que se caracteriza por la utilización de la violencia. En ese contexto, evidentemente, hay un trasfondo, es de contenido político, que es el que realmente diseña las formas y las actuaciones en cuanto a cómo debe operativizar estos actos de protesta. Y, como acabo de mencionar hace unos instantes, para poder formalizar una investigación, no solamente se debe decir, mira, vea, acá están de por medio los narcotraficantes, los del Alto Guayaga, acá están de por medio los mineros ilegales que están en la zona del antiplano o están los que trafican con madera en la zona de Madre de Dios o cualquier otra persona. Yo tengo que tener una información mínimamente certera para poder formalizar una investigación, porque si no tengo esos fundamentos, caemos en lo que acabo de señalar, porque además toda persona que va a ser objeto de una denuncia, de una investigación, tiene el derecho a defenderse, va a tener sus abogados, y sus abogados lo primero que van a hacer es objetar. Entonces hay que establecer un margen de racionalidad entre lo que señala la ley, entre lo que se ha descubierto, entre la capacidad que tiene la institución y la policía para investigar y una serie de hechos que son los que van a dar una mínima solidez para poder iniciar una investigación con cierto nivel de seriedad. De acuerdo, y eso es lo que estaría faltando en este momento para formular denuncias concretas. Doctor, le agradecemos que haya estado con nosotros explicándonos cuál es el panorama legal, el escenario en el que tienen que moverse las autoridades también para dar con los responsables de estas protestas violentas. No de los reclamos justificados, sino sobre todo de los actos delictivos de las faltas a la ley que se están convirtiendo. Muy amable, gracias. Buenos días, doctora Mapucho. Vamos a una pausa, escuchamos a los anunciantes de RPP y regresamos a ampliación de noticias.